¿Qué es el gobierno universitario y la democracia? ¿Qué es el gobierno universitario y la democracia? ¿Qué es el gobierno universitario y la democracia? También hay un representante de los estudiantes ante el consejo académico donde se toman asuntos de orden académico de la forma como se sigue construyendo la calidad académica de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Y por último los consejos de facultad donde se toman decisiones trascendentales para el bienestar de las facultades y de las personas que pertenecen a las facultades, es decir, docentes, administrativos y estudiantes. Lo que quiero destacar es la importancia de la participación y de la democracia en una institución como la Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Y hago un llamado a que todos los estudiantes participen en estos estamentos a fin de tomar decisiones trascendentales en pro del bienestar, no solo de los estudiantes, sino del personal administrativo, de los docentes y de todas las personas que hacen parte de la comunidad universitaria. La democracia universitaria es un logro y es una victoria de las instituciones de educación superior, de la necesidad de que diversos estamentos participen en las decisiones que puedan trascender y cambiar la forma como se comprende la educación superior y los programas que en ellas se digan.